Este pasado martes 16 de agosto, entró en vigencia las nuevas directrices generales de visa de ingreso y permanencia para extranjeros a Costa Rica, que incluye modificaciones para la entrada de nicaragüenses. En la nueva regulación se indica el nombre de los países que no van a requerir visa para ingresar a Costa Rica, los que sí van a necesitar visa consular o visa de ingreso consultada y restringida, así como el tiempo máximo de permanencia y la vigencia mínima del pasaporte a la hora del ingreso. Las personas nicaragüenses para el momento de ingreso. La vigencia mínima que deberá tener el pasaporte será de tres meses y el plazo de permanencia será de hasta 90 días. En este caso, la directriz pasada indicaba que el pasaporte debía tener seis meses de vigencia. El plazo máximo de permanencia se equiparó a 90 días. Los nicaragüenses podrán solicitar dos visas en el consulado en Managua, justificando la necesidad de ingresar a Costa Rica dos veces. Esto a raíz de, por ejemplo, que deban salir desde Costa Rica hacia otro destino y regresar por esa misma vía o cualquier otra razón que puedan indicar en el momento de su solicitud. Es importante recordar que la visa es una expectativa de ingreso al país y la persona extranjera deberá someterse al control migratorio correspondiente con el oficial de la Policía Profesional de Migración, quien autorizará o rechazará su ingreso, así como la cantidad de días de permanencia en el país que les sean otorgados. Detalla la circular de directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes. En general, se ha establecido la excepción de solicitud de visa para quienes tengan visa o residencia de cualquier categoría, incluyendo refugio, de los Estados Unidos o Canadá. Esto será así en tanto el documento que les acredite esa condición y tenga una vigencia mínima de tres meses al ingresar al país. También será válido viajar a Costa Rica con el documento de viaje emitido por el país que le ha dado refugio o por la Organización de las Naciones Unidas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.